Una vez más, como siempre decimos, hoy es Regalería de Arte, trayendo belleza y decoración a tu hogar en estas Navidades. Aquí estamos desde el sector de San Isidro, La Base, trayendo esta hermosa vinera con su espejo hecho a pedido por nuestros clientes. Queremos preguntarle cómo se siente con el pedido, la entrega, el producto. ¿Satisfecha con el producto? ¿Recomiendan a hoy es Regalería de Arte? Sí. Nuestros clientes siempre hablan por nosotros, hoy es Regalería de Arte, como siempre trayendo belleza y decoración a tu hogar.